Señoras y señores, ¿Cómo están? Es un gusto tenerlos por aquí de vuelta en su canal Armas de Fuego 360 Horos en México. Soy su compa Tom Simio y Cheney, señores, y el día de hoy estamos de gala, vamos a hacer un review masivo. De muchos cohetes, ¿Ah? No son muchos, son varios compas que vamos a ir al club de tiro el día de hoy. Y pues decidimos juntarnos aquí para desayunar primero, y de aquí nos vamos directo al club. Pero, pues bueno, decidimos también hacer un review de escritorio de todos estos cohetes tan bonitos. Y todos legales, señores, todos totalmente legales y todos registrados. No andamos bajo la ley. Fuera la ley, no bajo. Bueno, señores, vamos a hacer un medio review, o sea, vamos a hacer una pasadita de cada uno de estos cohetes. Vamos a hacer una pasadita, pues digamos medio flash. Porque si no, este video puede durar 40, 50 minutos y no podemos comparar una con otra y otra, con otra, con otra, con otra, con otra. Sino que les vamos a dar las características de cada una y para qué la usaríamos y más o menos sus costos en la Sedena y por fuera, ¿Va? Y bueno, señores, la primera que tenemos aquí a la mano, miren, una, una Baby Glock. Bueno, no es una Baby Glock, porque hay una que es la Baby Glock, al parecer es 9 milímetros. Pero no me sé el modelo, creo que es 29, 26, no me acuerdo. Esta es una, es la Baby Glock más baby que podemos comprar en la Secretaría de la Defensa Nacional como civiles en México. Es la Glock 42 de tan solo 6 tiros más uno en la recámara. Es una pistola de porte oculto, miren, está chiquilla, cargador de 6 tiros. Chiquilla y bonita. Ay, como está nueva, está bien pinche duro. Ah, es que iba a estornudar. Ah, no, estoy llorando de tanta emoción. Ahí va a estornudar, cargador. ¡Oh! Ya. Ah, ya. Todo lo que hace uno por no salpicar la cámara. Bueno, esta es una Glock 42 de 6 tiros más uno en la recámara, ya saben. Polímero de alta resistencia, no tiene regles picatini. Tiene su, el sistema famoso que tienen todas las Glock, Safe Faction Pistols Glock. Su, su sistema también de gatillo. Bueno, trae este, este seguro en medio del gatillo. Este es el gatillo. Los dos costados son el gatillo. Y en medio trae una palanquita, la cual, si no lo oprimes de forma pareja, como todas las Glock, pues no se provoca la detonación. Pero si las oprimes de forma pareja, ¡pum! Ya está, señores. Esta en la Secretaría de la Defensa Nacional hoy en día tiene un costo de cerca de los 13 mil barros en promedio. Esta, la 28 y la 25. Esta vamos a ver la 25, la 48 no vino. No hubo quien pedía traer una. Pero bueno, señores. Entonces, por fuera de la Serena las encuentra desde los 35 en promedio hasta los 45 mil. Esos son como rangos de precios por fuera de la Serena, ¿va? Ahora tenemos a su hermana, la Glock 25. Esta trae una, una lámpara light. La trae buen Mario con su lamparita. Ya la pudieron ver en algún otro review. Ustedes también. Muchas gracias, Mario. Es un tipazo. Tiene prácticamente la misma funcionalidad. Esta trae un riel picatinny, a diferencia de esta, que esta no trae riel. Esta trae un riel en donde le podemos montar. Es un láser, una lámpara, como pueden ver ustedes aquí. ¿Va? Bueno, ahorita vieron, ahorita vieron láser. Ahí está el láser lámpara. ¿Va? Prácticamente tiene el mismo funcionamiento. Esta es una pistola con cargador de 15 tiros más uno en la recámara. Son 16 tiros. Cabe señalar que para todos estos tipos de pistolas, lo que es Glock, vas a encontrar un chingo de accesorios en el mercado. Esta es una pistola que ronda el mismo precio de compra en la Serena que la 42. Sus 13 mil barros hoy en día, 13 500. Y su precio de reventa es de 40 hasta 50 mil barros. En algunos estados, no me crean, pero hay lugares en donde las codician tanto que hasta 60 bolas he visto que las compran. Neta que no es mentira. Bueno, ya pasamos, ya vimos estas dos Glocks. Bueno, esta 25, ¿qué más les digo? Accesorios por todos lados. Esta se desprende de la Glock 19, la cual es un calibre 9 milímetros en Estados Unidos de Norteamérica. En Estados Unidos, no, austriaca, pero no sé por qué si no me remonté a Estados Unidos de Norteamérica. Se dice que esta Glock 25 no se vende en Estados Unidos de Norteamérica por un chingo de chismes, pero luego les vamos a sacar la historia completa. Ya la estoy investigando otra vez, ya la había leído hace años, pero para no meternos ahorita en temas de la rosa de Guadalupe, no se las voy a platicar. Esta viene de la Glock 19, que es 9 milímetros, fabricada en 9 milímetros, que también se vende en México y hay diferentes versiones como la 19X y la chingada, ¿no? Esta es la Glock 25 calibre .380, que también te venden para tiro, protección, tiro, protección, competencias, ¿va? Para cacería no se vende. Ok, ahora vámonos. Esas dos pistolas son calibre .380. Este es un Smith & Wesson que también vende de la Secretaría de la Defensa Nacional. Hace mucho no se vendía. Tiene poco. Vienen cargadores de inoxidable. Como muchas pistolas calibre .22, tiene característico que la capacidad de la pistola es de 10 tiros más 1 en la recámara. En la Secretaría de la Defensa Nacional la venden aproximadamente en 10 mil varos, 9 mil varos, creo. Por fuera, 30, 35 mil varos igual, que es lo que rondan la mayoría de calibre .22. Es una militaria en polis calibre .22, ¿no? Muy bonita, cuenta con su seguro. La verdad es que es una pistola que tiene un seguro como el de las Glock, pero de una forma distinta, pero también está en el gatillo. Estas no debemos disparar todo lo que son pistolas .22, no las debemos disparar en seco. ¿Por qué? Porque se madrea lo que es la aguja al estar pegando con la periferia de la recámara. ¿Por qué? Porque son de fuego anular. Tense un rol y busquen los videos en los que hemos explicado esta situación. Es una pistola que es full size, es un tamaño largo, cañón de 4 y tantas pulgadas. Es una pistola muy bonita. Esta, ¿sale? Esta es .22, esta te la venden para lo que es tiro, protección y cacería también te la venden, para remate de presa. Ahora vamos a pasar con una de las más bonitas. Bueno, de hecho, son dos, son iguales. Esta es la Rocksor, pero esta es la modelo, vamos a verificar, igual que no tenga tiro en la recámara. Ya todas están vacías, pero bueno, hay que revisarlas otra vez. Tenemos dos, en realidad aquí son dos hermanas, que ya las pudieron ver en uno de nuestros videos recientes, porque este video va a salir después, son dos pistolas Grand Power Rocksor hechas en Eslovaquia. Su costo aproximado en la Secretaría de la Defensa Nacional es de 30 mil y por fuera de la Sedena de los 70 hasta 90 mil barros las hemos visto. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Prácticamente el cañón, como pueden ver, una tiene cañón de acero inoxidable y otra tiene un cañón que, según yo, es acero inoxidable negro, pero eso lo vamos a checar. Esta es la negra, esta es la 2021, que se comercializó apenas en la Secretaría de la Defensa Nacional. Nacional de México y esta es la anterior, esta es como 2019, 2020, acero inoxidable, pero son prácticamente iguales. Por ahí tienen dos, tres detalles de marcas, pero son prácticamente iguales. ¿Qué tienen estas pistolas? Los seguros los tienen extendidos, que este es el seguro del martillo, este extendido, ambidiestro, seguros de la corredera igual por los dos lados de acero, ambidiestro, trae el liberador del cargador por los dos lados, zurdo y derecho, como pueden ver, trae un carro perforado, cañón fluteado, que son estas rayas, es aligerado, el cañón más abombado en la punta, miras de competencia, fibra óptica en la punta, muy, muy bonitas estas pistolas también. Calibre 380, les digo igual, en la Sedena 37, por fuera de 70 hasta 90 bolas las hemos visto. Son calibre 380, también te las venden para tiro, para protección y ya, para cacería tampoco. Bueno, ahora vamos con, vamos con la Tanfoglio FT, cada vez me quedo más lejos, Tanfoglio FT 9 Sport Plus. Esta es una pistola muy bonita, fabricada en Italia, miren, cargadores de 18 más 1, este es un habitono, esta cuesta aproximadamente 17 mil baros en la Secretaría de la Defensa Nacional, a la reventa desde los 35 hasta los 50 mil baros en promedio, miras ajustables, como pueden ver, mira del grano o mira o guión, o mira frontal, como le quieran decir, también es fibra óptica, miras ajustables traseras, la parte del carro viene con un arenado, ya vieron un arenado níquel, mate, por eso se le llama el habitono, es negro con acero, es una pistola híbrida, este acero es, es polímero de alta resistencia con acero en cañón y en carro corredera, funciona con seguro, no tiene de cocker, seguro para el disparo, funciona con seguro, solo lo tiene del lado derecho, bueno, del lado izquierdo, pero es para derechos, es una pistola para la cual se venden conversiones en la Secretaría de la Defensa Nacional, conversiones que rondan los cuatro mil pesos, es lo que estábamos viendo en el video anterior, en los cuatro mil baros, la conversión a 22 y la conversión a 380 también, va, así que hay mucho que meterle, accesorios no vas a encontrar muchos por fuera de la Sedena, más que las conversiones y pues su holster, ¿no? ¿Qué más? Dejen ver, ¿qué más les vamos a traer? Aquí está, aquí tenemos una P10, cada vez me quedo más lejos, aquí tenemos una CZ P10, igual vamos a sacar cargador y vamos a verificar, no tiene tiro en la recámara, visual, ahí está, aquí tenemos una CZ de la República Checa, una CZ P10C, la cual se dice que es la competencia directa de la Glock 25, ¿sí alcanzan a ver las dos? ¡Oh no! Está acabándose la pila de mi cámara, no me hagas esto, maldición, a ver, déjame ver. ¿Qué dijo 18 minutos? Pero me quedó mal esa chingadera. Bueno, se dice que estas son competencia directa, las dos son de aguja lanzada, no tienen un martillo, como pueden ver, tienen una aguja que se lanza después de activarlas hacia atrás, tienen una aguja interna que se detiene con unos seguros y pues se lanza cada disparo. Algunos dicen que unos ingenieros de Glock se dieron a la fuga, se fueron a trabajar a CZ y se llevaron los diseños, bueno, pues se lo sabían de coco, ¿no? No, que se los hayan robado y este pues fabricaron la CZ P10C, entonces se dice que la P10C es una Glock 25, pero mejorada. La Glock 25, cuando le ha disparado la Glock 25, es que tiene mucho menor retroceso que la P10C, la P10C tiene mayor retroceso, pero eso también nos dice que tiene una mejor eficiencia en el uso de los gases, por eso se siente más dura la patada, o sea, hay menos fuga en los gases. Las dos tienen riel Picatinny para ponerles aquí una lamparita, las dos. Se desarman exactamente igual, no van a querer, pues se desarman exactamente igual las dos pistolas. Ya haremos un video parejo de las dos. Las dos tienen miras fijas, las dos tienen miras fijas adelante y atrás. Para la P10, pues vas a encontrar como accesorios a lo mejor una que otra mira y vas a encontrar, pues un holster por ahí, ¿no? Pero no vas a encontrar grandes accesorios. Para esta madre vas a encontrar accesorios de todo tipo, aunque digan, ah, ¿sabes qué? Son muy parecidas. No son iguales las miras, no son iguales las entradas, todo el ron y los tornillos, ¿va? Pero sí son muy parecidas en cuanto a su funcionamiento. Entonces está también en la Secretaría de la Defensa Nacional, tiene un costo de 13, 14 mil baros y a la reventa, pues, de 40, 50 mil baros. Y vámonos para darle celeridad a este pinche tema, señores. Déjenme estirar. Y aquí tenemos un pinche revólver bien mamalón, también, que nos echó la mano de traerle el buen George. George, muchas gracias, canijo. Qué chulada de revólver. Cambia totalmente la perspectiva de todas las que vimos. Este es una pistola. Este es un revólver. Todas las más son pistolas. Este es de seis tiros. Gira hacia la izquierda. Es acero inoxidable. Es una versión más moderna de lo que era el antiguo modelo 10. Dispara cartuchos 38 especial normales de 130 granos, pero también los de 158 granos, los más P, porque es un cañón reforzado. Es acero inoxidable. Por eso es un modelo, es un 64-3. Recuerden que todos los revólveres que vienen fabricados en acero inoxidable, Smith & Wesson, vienen con modelo 6 para arriba. Todos del 6, porque es como una condición que el 6 habla del inoxidable. Aunque sea una actualización del modelo 10. Son seis tiros, acero inoxidable, cachas Pachmir, 4 pulgadas, que es lo que dicen muchos de los expertos que se recomienda para darle una buena eficiencia a una munición, porque hay muchos revólveres de cañones súper chiquitos, pero para dar una buena eficiencia a una munición y un buen punch, un cañón mínimo de 4 pulgadas. Este no se vende en la Secretaría de la Defensa Nacional. Este, afuera sí los encuentras, la gente es que por fuera no bajan de 25 o 30 mil baros en promedio. Mucha gente dice que los revólveres van ya de salida, pero hay gente a la que le encanta tirar con revólver. Este es un revólver totalmente legal, 38 especial de seis tiros, de las mejores marcas, Smith & Wesson. Un 64-3 que damos, porque estoy bien malo para los números, y 64-3. Y pues, ¿qué más les digo? Este no trae miras en la parte de atrás, simplemente trae un guión, trae un canal que vendría siendo la mira, y la mira de la antena por acá del grano, ¿sale? Señores, ¿qué les pareció? Espero les haya gustado este review. Nos lo tuvimos que aventar así muy en chinga, porque podríamos echarnos una hora viendo las características de cada una de estas pistolas. Señores, pronto, pronto, esperemos pronto poderles llevar un review de todas estas armas de fuego disparadas en el campo de tiro. Vamos a juntarnos con todos estos valedores, las vamos a grabar, vamos a disparar, y vamos a hacer, a lo mejor, videos más detallados específicamente de cada modelo. Señores, muchas gracias. Espero se la hayan pasado chingón. Armas y vino no combinan, les dice Mario, ¿no? La verdad es que tratemos de mejor enseñarle a nuestros chavos y a nuestros parientes que no es bueno disparar al cielo, que el uso de las armas de fuego se tiene que hacer de forma responsable dentro de un campo de tiro, de forma responsable también en tu casa, si tienes que ejercer la legítima defensa es totalmente responsable, ni modo que no. Enséñale a tu familia a utilizar un arma de fuego de forma legal, o enséñale que hay campos de tiro, que las puedes registrar, que todo lo que ves en esta mesa hoy en día lo puedes tener, lo puedes comprar en la Secretaría de Defensa Nacional, ingresando documentos, es tardado siete, ocho meses. Si es tardado, tienes que meter a un club de tiro y todo el rollo, pero todo lo que ves hoy en la mesa, todo es legal, todo lo puedes tener, puedes sacar un permiso extraordinario de transportación de armas de tu zona militar, y puedes ir a tirar, enseñarle a tu familia que son calibres legales, aquí tenemos 22, 380 y 38 especial, de diferentes tipos, vimos pistolas full size, un revólver, esta es una carry, se le llama carry porque es chiquita, las compact, estas son las compact, o sea, vimos diferentes medidas, vimos las carry, la carry, la compact, las full size, un revólver, una 22 full size, vimos acción simple y doble, estas son acción simple y doble, esta es acción doble, acción simple, aguja lanzada, vimos diferentes tipos de pistolas, y que todo esto es legal, y que no te platiquen que en México no se puede, porque muchas veces vemos al compa pistolas fritas, y decimos, ah cabrón, ese güey cuando tiene, se ve bien el gabacho, muchos dicen que es de Puebla, la verdad no lo sé, ojalá algún día uno de nuestros videos pueda llegar a alguien de allá del gabacho, y te puedan decir que, te mandamos, vayan a los videos del compa pistolas fritas, y díganle, te mando saludar a tu compa el mono, y que si él es de Puebla, y algún día regresa acá a su tierra natal, nos han dicho que es de Puebla, pues lo invitamos a tirar aquí a un campo de tiro, para que nos gane una entrevista, y cómo ha sido su vida, alrededor del mundo de las armas de fuego, tanto en México, como en Estados Unidos, Norteamérica, porque muchos empezamos viendo videos de él, yo la verdad es que he visto un chingo de videos de él, y he aprendido un chingo de ese cabrón, y un saludo, a toda la banda que nos sigue allá de la Unión Americana, pasenla chingón, por favor diviértanse, pero con responsabilidad, porque recuerden que tener un arma de fuego, portar un arma de fuego, pues siempre conlleva una mayor responsabilidad que no portarla, y también hay que hacer universal esa frase, que un arma de fuego, en realidad le puede dar independencia a tus palabras, y a tus ideales, esa es la verdad, porque, como decía Villa, o Bregón, yo dije que fuera Zapata, creo que decía, prefiero morir de pie, que vivir de rodillas, chingada madre, Zapata, señores, muchas gracias Mario, muchas gracias Jorge, muchas gracias a todos los que nos trajeron sus cohetes aquí hoy en día, parecen fantasmas los hijos de la chingada, no hablan, es un gusto, nos vamos a tirar señores, cuídense mucho, y nos vemos pronto, felices fiestas, pásenla chingón, y suscríbanse, no sean hojitas verdes, ahí la vemos perros, hasta la próxima mis warpits, ahí la vemos.